No hay que ser que tiene novio, pero yo no le creo Es que sí complica cada vez que va a ver Tío, eso es algo más grande, es lo que yo quiero Voy a bailar contigo, nena, pero yo no puedo Me muevo, me trazo y yo no quiero Pero se complica, yo maldito porque eres Antiqui, piqui, 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 piqui Yo no sé, piqui, 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 piqui Si yo le chingo, yo le pierda, se me paga de ti No sé lo que le pasa, conmigo ya no tiene pa' niña Piqui, 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 piqui Yo no lo sé, piqui, 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 piqui Si yo le chingo, yo le pierda, se me paga de ti No sé lo que le pasa, conmigo ya no quieres bailar Ella me gusta, pero nunca me hace pase Ella me envía a ti como si fuera un payaso Y aunque lo invite a ti, no lo tiene caso Dime qué pasa, conmigo ya no tiene pa' niña Me ignoras y te das cuenta, sin que quiero Tal vez te doy igual Pero dime